El sector poblacional autista en Chiapas no ha sido objeto de atención por parte de instituciones y funcionarios y por lo tanto, no existe un presupuesto para su atención. ¿Por qué todavía el gobierno está ganando la onda? Porque como es una discapacidad no visible, no hay un número específico. Si no hay un número específico, no hay un presupuesto específico para poder ayudarlos. No sé, un área legislativa que tenga un presupuesto para esto, el área ejecutiva que tenga un presupuesto, el área judicial que tenga un presupuesto para poder atender a casos como estos, no los hay. No hay presupuesto. Todavía no hay presupuesto, estamos trabajando precisamente. Existen centros de neurodesarrollo como Azul, donde la Asociación de Trastorno de Espectro Autista se reúne para implementar acciones y donde la niñez aprende a desarrollarse. Jacqueline Flores, madre de un niño con autismo, aunque consideró que el aprendizaje de crianza es significativo porque se aprenden muchas cosas, pero dijo que es necesaria la atención de las instituciones. Hay momentos en los que ellos tienen algunas crisis, porque el entorno les afecta, pero creo que debemos aprender a conocer qué es lo que ellos necesitan y sobre todo debemos aprender a respetar al ser humano en sus condiciones, porque ellos no están enfermos, simplemente son personas más sensibles, que es una maravilla porque podemos también aprender mucho de ellos. Y por ello, la necesidad de que se ponga atención y presupuesto para este sector, porque con ello podrán insertarlos en la sociedad con el resto de las personas. Los chicos ya van a ser autistas toda su vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como asociación? Poderles brindar una base de situaciones donde las personas puedan comprenderlos a ellos, que ellos entiendan que tienen que agregarse a la sociedad civil, agregarse a la sociedad productiva, pero cómo hacerlo es nuestro trabajo. Nuestra asociación lo que está haciendo es buscar que los chicos dejen de ser incomprendidos, las personas comprendan que tienen una condición, los puedan integrar de una manera bien civilizada y sobre todo enfocada a que los chicos no se sientan mal, no se sientan excluidos, que se sientan parte de una sociedad. También hay recomendaciones para la sociedad, para no repetir la idea de que es una enfermedad y poder reconocer a quien vive en esta condición. Cuando es a temprana edad, es muy evidente, porque tienen, por ejemplo, movimientos estereotipados, se peran mucho en la cabeza, o sea, hacen como que muchos movimientos muy repetitivos y aparecen fueran nervios, pero no son nerviosos. Es que de alguna manera tienen que sacar ese estrés, esa ansiedad que tienen. Entonces, una, dos. Pueden ser muy geniales en un área así como que matemáticas, las redes sociales, o sea, de la nada, de repente ya escriben, ya leen, pero al mismo tiempo no pueden ir al baño, al mismo tiempo no pueden servirse una comida, al mismo tiempo no saben pedir algo en el cine. Entonces, son situaciones muy básicas que una persona no le dice, oye, ¿cómo es posible que no sepas ir al baño, que no sepas servirte? O sea, lo normal. Ellos no lo entienden, nunca lo han entendido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.